¿Qué es el delito de la Alcaldía de Bogotá? En lo que es la coordinación interinstitucional a nivel de la Alcaldía de Bogotá para lidiar con el tema de la trata de personas. También hemos estado trabajando mucho con lo que es el tema de la atención a las víctimas. Vamos a articular con 16 departamentos una estrategia conjunta. Esperamos que esos tres días de trabajo resulten muy buenas prácticas que podamos compartir y, como lo mencionó nuestro secretario de Gobierno, una agenda conjunta de trabajo que permita en articulación con el nuevo gobierno generar una respuesta inmediata que atienda de manera integral a las víctimas del delito de la trata de personas.